muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y como vieron en el capítulo anterior se ha finalizado el capítulo número 3 el buhonero misterioso este capítulo del título si me acuerdo muy bien en el anterior capítulo como a toda logró rescatar a diri de las manos de fajas y el viejo west le ha activado el el interruptor para para ejecutar a diri a través del collar un botón para un botón de castigo de diri y sin querer queriendo lo pulsó y diría al destruirlo también me apuntó el mismo dando su calambre el mismo jajaja y después apareció fajas y fueron y como a torah y y los demás huyeron al bosque amanecer donde ya fueron rodeados con las panquetas de los carepuertos logramos derrotarlas sí pero bajas y los carepuercos nos tenían rodeados hasta que llegó lucas y los lagos y y así les dio una golpiza a los carepuercos ya fajas lo mandó a la a volar y sin más que decir que comience el nuevo capítulo el cuarto capítulo de model 3 y ahí van los gemelos un flashback de los recuerdos de lucas y la llegada de lucas al rescate la mamá drago les dio un párpelo a los carepuercos y a fajas ahí está flint y lucas frente a la tumba de quinawa las fricas a los carepuercos son los chinos en calor así es es Wow, aquí tenemos un tren, parece que hay una tormenta eléctrica, 3 años después, aldea Tazmili, llegaron los trabajadores, 3 años después, mira todo ese cambio que le dieron a Tazmili, tremendo cambio, podría decir que se ve más grande de lo normal, y ahí está Five Hatsa con su discurso de político, y aquí tenemos a Lucas ya crecido, eso es lo que aprendí de Pokémon X, básicamente, que al mirarse a un espejo, se cambia, y momento flashback de la mamá peinando a Lucas, y listo, ya hemos cambiado, y, por ahora, no tiene ninguna habilidad, por ahora, tenemos como arma el palo ergonómico y un mini amuleto en el cuerpo, y si, esto es todo lo que tenemos, y listo, ¡Vaya, vaya! Vaya, parece que hubo una tormenta eléctrica en la casa de Lucas, ¡Los rayos me dan miedo! ¡Estoy chamusca! ¡Estoy chamuscada! ¡Ah, la oveja negra! No son ovejas negras en verdad, sino que fueron chamuscadas por los rayos que misteriosamente cayeron a la casa de Lucas. Los animales salvajes temen los rayos, los de la granja los llevamos algo mejor. ¡Puedo sacarte a pasear! ¡Si te apetece, Lucas! Y, Boni se unió al grupo. Veamos, ¿qué objetos tiene Boni encima? Apenas un antídoto y un collar blanco. Y de nivel... Lucas nivel 10, y Boni al mismo nivel. Y sí, parece que Lucas tiene más salud que Boni. En la saga modernos Los perros de los protagonistas Bonnie es el único que lo acompaña De cabo a cabo De cabo a cabo Eh, tú, chico Sé que es un peñazo Pero acércate a hablar conmigo, por favor Tengo información muy importante para ti Ok A partir de ahora tu duro trabajo se verá recompensado Recibirás una cosa llamada PD Poder Dragón Puedes canjear el Poder Dragón por bienes y servicios en tiendas y otros lugares Parece que ya has ganado 30 puntos de dragón Puedes depositar y retirar Poder Dragón Si hablas con las ranas Sin embargo, no todas te dejarán realizar esas transacciones ¿Te lo explico de nuevo? No hace falta Está bien, lo vemos El tiempo pasa volando, eh ¿Necesitas algo? ¿Necesitas guardar la partida o tal vez administrar tu Poder Dragón? Y listo, tenemos un saldo de 30 por dragón ¿Te estás aguantando las ganas de guardar? Espero que no te aguantes las de ir al baño Esta es la famosa casa de los rayos Es increíble Definitivamente ha merecido la pena venir hasta aquí y verla Vaya, vaya, vaya Ves, puedes disfrutar mucho con tu infelicidad Si no deseas una caja feliz tras esto Recuerdo lo que dijo Falchaz en el discurso Que puede haber una tormenta de rayos si no consiguen una caja feliz Si No sé si o será coincidencia O tal vez es cosa de los cares De Falchaz y los cares Puercos De alguna forma Esta atmósfera sencilla Este olor a granja y brisa marina Esta es la única parte de Tazmili que no ha cambiado nada en estos tres años Si, efectivamente Parece que Tazmili se ha cambiado debido al capitalismo Que Falchaz les plantó Y listo Vamos a llegar a la Tazmili capitalista La posada ya os solía ser mucho más acogedora y amigable que ahora Voy a hacer una besita Wow Y si Se ve todo muy cambiado Carta enigma número uno La carta enigma Como que solamente puede usarla en humanos Y bueno Esa caja feliz De una u otra manera Es el televisor de este mundo ¿En serio? La caja feliz se emite una extraña luz He oído que criaban vacas y cerdos En lo que ahora es el campo de entrenamiento Fue el señor Fue el señor Farchaz quien compró esas tierras Ya me imagino Que Botts Debió vender esta tierra por dinero ¿Eres de esos que se para a hablar con todo el mundo? No, no, no digo que sea malo Al contrario Me parece muy bien que lo hagas Los de DCMT Tienen un bajista llamado Ducky Tiene pinta de idiota Pero parece que toca de maravilla Interesante Podría ser Quien creo que es Bueno Más tarde lo derivaremos Nuestra posada ya ha crecido Tanto en tamaño como en quillentela Desde que el señor Farchaz Llegó al pueblo ¿Es cierto que hace 3 años Aquí no había cajas felices? Eso parece ¿Qué recepcionista más mona? Me pregunto ¿Cómo se llama? Yo ni idea me acuerdo Así de verdad Ni idea me acuerdo ¿Por qué has entrado aquí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Estás enamorado de mí? ¿2 ¿Quieres ligar conmigo? ¿3 ¿Te gustó? ¿4 ¿Otros? ¿Cuál? Vaya, vaya Como muy convencida Esa mujer ¿Qué te apetece comer? Lo que sea menos pasta Y con unas croquetas voy que chuto De hecho me apetece mucho Pero deberíamos seguir con esto Hasta pensar en dónde comer Estoy en un hotel de lujo Pero no estoy nervioso en absoluto ¿Te has fijado? Es porque llevo conmigo todo el dinero que gané en la fábrica Interesante El abuelito dice que no iremos a la playa hasta que no me ponga el bañador Pero no puedo dejar de mirarla acá feliz Bueno, bueno Bueno, es cuando uno se queda pegado al televisor Se le pasa el tiempo Voy a dar un paseo con mi nieto ¿Con su nieto? Un momento ¿No querré decir con su nieta? Voy a dar Por la playa celeste Será como el viejo y el mar Vaya chiste que hizo el viejo Bueno Ya hemos explorado todo lo que tenemos Mensaje para los participantes en Dinámicas del Grupo Les rogamos que hablen tan bajo como sea posible Gracias Vale Con razón esos muros Bienvenido Bueno, es usted un invitado, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y listo Parece que ha cambiado todo en Tazmily No es sorprendente que tanta belleza haya florecido en tan solo tres años ¿Eh? ¿Qué? ¿Que si hablo de mí misma? No, claro que no Me refiero a Tazmily Y Supongo que esa debe ser la casa De Bronson O de Lighter O algo por el estilo Y tenemos una tienda Mi padre está trabajando en la fábrica Así que yo me ocupo de la tienda ¿Quieres comprar algo? Veamos Como que no me alcanza el dinero Para comprarme Objetos que mejoran Pues nada No, mejor no me pongo a farmear Porque capaz y Y me como todo el tiempo de la grabación Tienda Tomás Tomás Ofrecemos productos de la gran calidad Más rápido y en mayor cantidad que nadie Las cosas han cambiado No olvides traer Poder dragón Un daño destrozo la casa de Reggie Pero a este le pasa por no tener una casa feliz Vaya, vaya Eso parece más sospechoso Me encanta ayudar a la gente Eso está muy bien que lo haga Well Oh Lucas, bienvenido Well me ha estado ayudando con la tienda Le digo mucho O has venido a comprar ¿Qué necesitas? Aquí podemos conseguir algunos objetos curativos Pero por el momento no me voy a No voy a gastar dinero en ellos Adoro a los hombres serviciales La casa feliz Permite un sonido de lo más raro Sí Como que es Ha sido cambiada Los discursos del señor Fajas Me hacen enelar más y más cosas Sus palabras son como un hechizo Oh Lucas Hola Hola Oh, hola Lucas Padre es algo deprimido Sabes una cara feliz Cambiaría tu vida por completo Oh, hola Lucas He oído que tu padre sigue buscando a Klaus por la montaña Debería decirle que ya va siendo hora de que desista Se está ignorando Y listo Pues lo visto ¿Cuál Fajas ha conseguido lo que quería? Hop ¿Necesitas algo? ¿Necesitas guardar la partida? ¿O administrar tu poder de bond? Por el momento no necesito Gastarlo Por favor, ten cuidado Salva de mi parte a las demás ranas Y aquí está la casa del alcalde De Tazmili Y listo Vamos a visitar Me imagino que también va a cambiado También la casa del viejo Wes Hop ¿Necesitas algo? Esta vez sí necesito guardar la partida Ver que el del veterano Y listo, ha cambiado Y listo Ya verán el cambio que van a tener Pero antes Una bomba trueno Perfecto Aún Bueno Como el viejo Wes estaba con dos ter Me imagino que no podía Bueno No he intentado Siquiera Conseguir una bomba trueno Y listo Y listo Entramos al bejeri del veterano O más bien conocido como el ancianato O E A Hola Lucas O Hola Bonnie Tu abuelo está arriba En la habitación de más a la izquierda Vengo a visitar a mi abuela Jugamos a cosas como tapemos las goteras Ahora sí Vaya Siempre es una gran alegría Visita de tus nietos Pues sí Vaya vaya Parece que el ancianato está como En un estado Poco agradable No he visto a Flint últimamente ¿Qué tal está? Oh Lucas ¿Has venido hasta aquí solo para verme? Podría decirse que sí Oh vale Me siento algo solo Ya que mis nietos nunca vienen por aquí Pero ya que tú has sido tan amable De venir a ver A visitarme Te daré una pequeña propina No es mucho Pero quédatelo Eso sí Ni una palabra De esto a mis nietos 50 Poder dragón No quiero seguir molestando a Lisa Pero con una caja feliz Y dos bomboncitos como Nan y Linda Haciéndome compañía Estoy más contento Que unas pascuas Guau 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 gu todo está patas arriba desde que ese fan has apareció que intenta hacer con este pueblo nadie lo sabe pues si está un poco descuidado el vergel de los más que un ancianato parece un como una como una especie de cárcel o algo por el estilo y aquí tenemos al abuelo de lucas al abuelo alec oh lucas que tal andas tras recibir el millonésimo rayo decidí que ya no podría seguir viviendo en esta casa podría haber medio normal que un rayo fallece sobre una casa una vez pero un millón de veces pues eso parece y como que ya ha pasado tiempo así que lo vamos a dejar por ahí crac crac quieres guardar tus progresos si esta es una de las ranas que no son cajeros automáticos andantes y si me parece que la rana anciano la rana anciana ya que mejor no me extiendo no me enrollo y voy a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos nos vemos la próxima hasta luego hasta luego